España es uno de los países del globo donde la burbuja inmobiliaria ha tenido un desarrollo más intenso en estos últimos cinco años y podíamos hablar de un verdadero tsunami urbanizador tsunami de cemento que está azotando las costas españolas y los archipiélagos y un verdadero tsunami de cemento que está azotando las costas españolas y los archipiélagos y los archipiélagos y los archipiélagos y los archipiélagos y los archipiélagos. Música Estamos viendo aquí una de estos desarrollos turísticos basados en campos de golf Y desarrollos como este hay cientos en España, en un país en el que hay muy poca población que juega al golf, una enorme minoría Entonces, ¿cómo se explica esto? Que hay una gran inversión extranjera, foránea, que invierte en productos de esta naturaleza Porque se revalorizan, sobre todo, los desarrollos residenciales por estar al lado de un campo de golf Música Bueno, aquí podemos ver como esto es algo absolutamente artificial, ¿no? Porque estamos creando una zona verde en mitad del desierto con una enorme cantidad de agua Un campo de golf de este tipo requiere o necesita una cantidad de agua aproximadamente como una ciudad de 20.000 habitantes Música 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 Música